Desde Raleigh en el sur hasta la capital estadounidense, el mal tiempo ha arrasado sin contemplaciones a esa región de Estados Unidos. Las tormentas han causado inundaciones y las ventiscas en Nueva York incluso voltearon un camión sobre el puente George Washington. Virginia se vio obligada a declarar estado de emergencia luego de que un violento tornado destrozara viviendas y dejara algunos muertos, incluido un menor de edad. Lo único que oímos es que un niño de dos años fue hallado en el bosque. Las tormentas avanzaron hasta Pensilvania y el Servicio Nacional Meteorológico planeó enviar a un equipo a evaluar si un tornado tocó en el condado de Lancaster, en donde hubo árboles caídos y hasta reportes de que un establo colapsó dejando a varios animales atrapados. La fuerza de un tornado en Carolina del Norte hizo pedazos a siete casas y causó daños menores en decenas más. Es increíble que nadie haya salido herido con todos los daños que sufrimos. Miles de personas en las zonas afectadas por el mai clima reportaron haber amanecido sin electricidad este jueves y en las llanuras centrales la nieve ha sido el principal desafío, advierte la oficial de la Policía Estatal de Indiana, Ann Wohas. Si no necesita viajar, no viaje. El Servicio Nacional Meteorológico informó que el sistema de tormentas continuará moviéndose hacia el norte con rumbo a Canadá. Además, pronostica nieve y ráfagas de viento en las montañas Apalaches, los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.